La senadora por Aguascalientes de Extracción Panista, Marta Márquez Alvarado, presentó una iniciativa en el Senado de la República en la que solicita la modificación a la Ley de Ingresos para que lo que resta del año y en apoyo a las empresas y trabajadores del país se condone el impuesto sobre la renta, esto con la finalidad de dar un respiro a la población económicamente activa del país. Mi propuesta es a la Ley de Ingresos, es modificar la Ley de Ingresos para que se exima del pago del impuesto sobre la renta desde abril a octubre y que definitivamente no se pague, ¿por qué? Porque es lo que debería de estar haciendo el gobierno federal, nos pide quedarnos en casa pero no emite ninguna medida en materia económica. La legisladora panista señaló que además su bancada está presentando un decálogo para la contingencia en donde resaltan la iniciativa de otorgar lo que ellos llamaron el Ingreso Básico Universal, que es un apoyo de 3.207 pesos a cada familia, que se vea afectada en sus ingresos por la contingencia de salud. Un ingreso básico universal por familia que haya sido afectada con disminución del sueldo, con despido laboral o con descanso en su área de trabajo, por cualquier tipo de afectación que tenga que ver con el COVID-19. 3.207 pesos que es la línea mínima de bienestar que mide Coneval. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.